El presidente ha dado la instrucción clara a la institución que represento, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tome contacto inmediato con los países para empezar el traslado de las personas privadas de libertad hacia sus países de origen. Es así que tuvimos contacto telefónico primero con nuestros pares, con los cancilleres de los diferentes países. Nos dieron su aceptación verbal, enviamos solicitudes escritas, haciendo referencia a los diferentes acuerdos que tenemos para los diferentes casos en cada país. Estas fueron respondidas aceptando nuestra petición. Este rato estamos trabajando, por ejemplo, con Colombia, con el ministro de Justicia, a quien le enviaremos ya las diferentes carpetas de cada individuo. No nos olvidemos que para una operación de este tipo no se puede hacer de forma colectiva. Podemos hacerlo colectivo para ahorrar el gasto logístico, tal como lo ha dicho el presidente. Vamos a enviar en aviones, obviamente, de la forma más segura, de la forma más rápida y también va a ser un ahorro logístico. Pero se tiene que tratar individuo por individuo. Es ahí donde está trabajando el SNAI, que está a cargo de las prisiones y de las personas privadas de libertad, en cada carpeta con las diferentes instituciones para regularizar sus carpetas, tener todos los documentos que necesitamos para trasladar a las personas privadas de libertad. En el caso de que algún país no hubiera aceptado, no tuviera la voluntad, la expulsión es una herramienta válida que también es vigente. Pero no es necesario en este momento porque hay una cooperación y aceptación de los países para que podamos trasladar de forma segura y que las penas, las sentencias, acaben de cumplir en sus países de origen.